Hace dos años, en el periódico oficial del Estado se publicó el decreto por el que se frenan los préstamos económicos a las y los docentes, lo cual únicamente ocurrió en Chiapas y que priva de este derecho a las y los trabajadores de la educación. Con respecto a la caja de ahorros que se implementó el 7 de julio de 1999, su representante Ernesto Díaz indicó que por años los gobiernos habían intentado controlarla al congelar sus cuentas, recursos que bajan del 2% del concepto 07 de cada trabajador. La cual ahora es un fondo de $1.846.738.440 pesos con 21 centavos. A la pregunta sobre presuntos desvíos de recursos de parte del líder sindical, expresó. Cuando hablan de este recurso es totalmente falso porque el gobierno del Estado y el federal, cada gobierno federal, a través de su comisión que lo nombró, lo llevó a cabo una investigación de manera muy puntual, no, vamos a decirlo así, a través de su estructura que es subsecretario de la prisión pública a nivel nacional, establezado por el licenciado Roberto Salcedo Aquino, pues ahí está la respuesta. Hay un documento donde dice claramente que no tenemos problemas. ¿Y las auditorías? Pero por supuesto que no tiene interés en el asunto administrativo, lo decimos aquí, Tarito, en el asunto administrativo, hay un comité de administración que está conformado de cinco compañeros. Informó que las auditorías de la caja de ahorro se hacen en la víspera del relevo del comité, el cual lleva dirigiendo hace seis años, aunque por normatividad tendría que ser de dos años. Bueno, de acuerdo al reglamento son dos años, pero tiene que revisarse el contexto político, el escenario político. No es el peor elevado, no es el peor elevado, no es el peor elevado, no es el peor elevado. No hay una situación política que se debe revisar ante la situación que estamos viviendo. Por supuesto que hoy no conviene llevar a un relevo de valor, porque tenemos una enorme responsabilidad en defender hasta la última consecuencia lo que es una conquista de los trabajadores para los trabajadores. ¿Cuánto tiempo lleva este comité? Trabajamos un par de años, porque no hemos podido administrar el cuadro técnico de 2013, un año descontularon las cuentas y no pudimos hacer nada. Y otros dos años que hoy llevan por la publicación del maldito decreto. En torno al Fondo de Ahorro y Beneficio Social, mejor conocido como Faves, su representante Alberto Mirón lamentó que a las y los maestros del Estado, por intereses de índole político, los hayan dejado sin este derecho. Meramente político, porque solamente en Chiapas no funcionan o dejaron de funcionar nuestras cajas de ahorro. En otros estados siguen funcionando sin ningún problema las cajas de ahorro como venían haciendo. Hoy tenemos más de dos años que no hemos colocado, que no hemos dado el recurso de los trabajadores por más de dos mil millones de pesos como préstamo. Expresó que en plena pandemia por el COVID-19, muchos docentes se quedaron sin la posibilidad de acceder a un crédito, por lo que sus familiares se enfermaron de gravedad o en el peor de los casos murieron, ante la falta de recursos para llevarlos con un médico. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!